Bueno, para mí el ITV creo que significa todo, porque fue el lugar en donde yo me inicié, aquí me formé, aquí descubrí las herramientas que debo de utilizar para llegar a ser un gran profesional. Yo le deseo muchos éxitos, que sigan adelante formando nuevos productores, nuevos actores, nuevos comunicadores. Al ITV yo lo llevo aquí en el corazón.